A ti, a los años El amor nunca se ve Tampoco se acaba Desde el ronco de ti A ti te va a estar En mi vida, mi amor En mi corazón En mi amor Y en tu boca sobrada Están todos besando En tu labio está brilloso Y en tu corazón que quiere vivir Que te va a ser sobrada Porque la voz es feliz Y en tu amor a todo lado Y en tu corazón que quiere vivir Que te va a ser sobrada Y en tu corazón que quiere vivir Que te va a ser sobrada Y en tu corazón que quiere vivir Que te va a ser sobrada Porque la voz es feliz Porque la voz es feliz Y en tu corazón que quiere vivir Y en tu corazón que quiere vivir